La verdad es que existo Un amor como ninguno La verdad es que si él no está en ti vas a morir Tú te sientes muy triste porque tus amigos te abandonaron Y te sientes muy solo porque tu familia ya no está en aquí Y te piensas hacer mucho daño pensando en la solución Por favor no lo hagas amigo que no es lo mejor Perfecto amor Que desempio para amarte El que no mira tus defectos Solo tu corazón Para limpiarlo Perfecto amor El que no pone condiciones El que desea tu felicidad Que tú seas feliz Que seas feliz Si has pensado que nadie te quiere Que equivocado estás Si has pensado que todo es mentira Hay una verdad La verdad es que existe un amor como ninguno La verdad es que si él no está en ti vas a morir Tú te sientes muy triste porque tus amigos te abandonaron Y te sientes muy triste porque tu familia ya no está en ti Y te piensas hacer mucho daño pensando en la solución Por favor no lo hagas amigo que no es lo mejor Perfecto amor Que desempio para amarte El que no mira tus defectos Solo tu corazón Para limpiarlo Perfecto amor El que no pone condiciones El que desea tu felicidad Que tú seas feliz Que seas feliz Perfecto amor Que desempio para amarte El que no mira tus defectos Solo tu corazón Solo tu corazón Para limpiarlo Perfecto amor El que no pone condiciones El que desea tu felicidad Que tú seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que tan contenta Que sea feliz Que sea feliz Que sea feliz Que sea feliz Gracias.